De esta forma empezamos el tercer bloque de este portal y vamos a compartir con todos ustedes ahora un nuevo micro, un nuevo contenido que ha sido producido en el marco del programa Nexus. Cabe destacar que el programa Nexus es un programa a nivel nacional que trabaja fuertemente en lo que es materia de inserción de todos los estudiantes del nivel secundario para dar ese gran paso hacia el nivel universitario en la educación superior. Así que por eso vamos a compartir con todos ustedes este nuevo material educativo del programa Nexus. ¿Cuántas veces te preguntaste cómo voy a hacer para que se entienda que leí todo lo que dice acá? Anotaciones marginales, cuadros sin ópticos, palabras clave, resaltadores. ¿Pero qué pasa cuando además de recordar te solicitan analizar en profundidad un texto determinado, valorarlo, ponerlo en juego, compararlo y hasta incluso criticarlo? Anotaciones marginales, cuadros sin ópticos, palabras clave, resaltadores. Hoy vamos a hablar de cómo hacer un informe de lectura. El arte de citar. Se trata de un trabajo académico en el que los y las estudiantes repasan, analizan y confrontan los conceptos planteados por un autor. ¡Atención! El informe de lectura no es el resumen del texto. No, 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 chiquita. ¿Qué te pensabas que iba a ser tan fácil? No. Es un nuevo texto que permite a otro lector tener la certeza de que se leyó la obra fuente y que no necesite de ir a esa obra. Básicamente viene otro que leyó el texto, me lo cuenta y yo lo entiendo a la perfección. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer un informe de lectura, tienen que extraer las ideas centrales de la obra y para esto van a necesitar utilizar los verbos del decir, que permiten citar la obra fuente y además expresar con tono exacto lo que dijo el autor. Un informe de lectura comienza con la presentación del autor y continúa con el desarrollo de las ideas centrales. La conclusión suele ser breve y funciona como síntesis general del texto. Vení, vení, vení que te paso la receta. Se deben evitar las repeticiones y las oraciones muy largas. Puede ser descriptivo o también valorativo y crítico. En el primer caso, las y los estudiantes se deben limitar a describir los contenidos, ofreciendo datos de la estructura de la obra, como por ejemplo, partes, capítulos, cantidad de páginas y datos del autor. ¿Les tiro un ejemplo? Rayuela. Es una novela del escritor argentino Julio Cortázar que está compuesta por 155 capítulos. Y él la autodefinía como una contranovela porque el lector podía empezar de principio a fin, o sea, de manera cronológica o por donde guste. Además de sintetizar, se deben emitir juicios y opiniones evaluativas sobre el contenido y el tratamiento de los temas. Incluso un buen informe de lectura no se queda solamente con la obra original, sino que también se relaciona y articula con otras obras del mismo autor y sus ideas, o de otros autores. Concluyendo, este tipo de informes deben cumplir con tres atributos básicos. Autonomía, es decir, poder ser leído por un tercer lector sin acceso al texto fuente. Fidelidad, lo que implica no distorsionar los conceptos del autor. Y confiabilidad, ya que en este tipo de trabajos se cruzan dos voces, la del autor y la del que lo analiza. Acá me voy a poner seria. Arre. Quiero decirles que no es que no nos importe su opinión. Todo lo contrario, es muy valiosa, interesante e importante. Les quiero dejar en claro que tienen que tener extremo cuidado a la hora de elegir las estructuras gramaticales y que deben citar siempre al autor. Esto lo digo yo y esto lo dice el autor o la autora. Así que atentos, atentas, porque es una de las cosas más difíciles a la hora de hacer un informe de lectura. En este año 2019 estamos celebrando los 70 años de gratuidad universitaria en nuestro país y por eso vamos a compartir con todos ustedes estos testimonios de referentes de educación a nivel nacional que forman parte de este trabajo de la UNCE junto con el Consejo Interuniversitario Nacional. 70 años de gratuidad universitaria en este formato. Mi padre, un hijo de campesinos muy pobres, el general Belgrano en la provincia de Buenos Aires, pudo acceder a la educación universitaria gracias a una beca que en el año 49 le otorgó una de las primeras becas que se dieron, el gobierno de Perón y que gracias a esa beca y a la gratuidad de la enseñanza superior pudo recibirse de médico. A partir de ahí, todo el resto de la familia aprendió que la educación superior era un proyecto de vida para cada uno de ellos. Es algo único, prácticamente único en el mundo que sucede aquí en Argentina y es algo que debemos proteger. Yo considero que la universidad pública y gratuita me permitió en este momento llegar a ser rector porque pude estudiar una carrera en una universidad que estaba, además de estar en mi ciudad, era pública y gratuita. Y creo que hoy en día la única posibilidad de una movilidad social ascendente para los sectores más humildes de nuestra Argentina es el estudio de la universidad pública y gratuita. Y tenemos que avanzar un poquito más en que tengamos igualdad de oportunidades para que todo aquel que tiene algunos problemas económicos, digamos, pueda contar con becas, residencias estudiantiles, comedor. Ahora este año que se cumplen 70 años, la universidad gratuita realmente es un ejemplo mundial nuestra universidad pública, gratuita y laica. Ese trío inascendible porque claramente hablar de pública y gratuita quiere decir hablar de acceso, de la posibilidad de acceder. Y también laica tiene que ver con la idea de libertad porque una sociedad sin educación es una sociedad que está claramente sumisa a una sociedad que no reclama, a una sociedad que no critica, a una sociedad que no se moviliza. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Yo creo en la universidad nacional, pública y gratuita. Yo creo en la universidad pública y gratuita. Hemos llegado al final de este portal y les agradecemos como siempre por acompañarnos sábado a sábado en este magazine universitario donde llevamos todo el contenido producido aquí en UNCTV a sus hogares. No nos vamos antes sin agradecer por supuesto a ustedes que nos acompañan y a los locales de ropa que nos visten, en mi caso Inside, de la ciudad de La Banda ubicado en Kashi Irigoyen, esquina Sansteña. También queremos agradecerles a todos los que nos siguen para que sigan visitando nuestras redes y contenidos que subimos semana a semana a través de nuestro canal en YouTube, nuestra página en Facebook y ahora también a través de nuestro Instagram oficial de UNCE TV. Será hasta un próximo sábado y vamos a seguir con mucho más Portal UNCE en este mes de septiembre, el mes de la educación con todo el contenido referido a esto que nos compete muy de cerca. Así que será hasta un próximo sábado en el próximo Portal UNCE.